Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que produce el mejor azúcar del país. La fiesta que ayer celebró la Iglesia es la mayor solemnidad de los cristianos. En ella reiteramos la confesión de fe en Jesús, resucitado de la muerte. Cantamos con gozo, ¿dónde está o muerte tu victoria? ¿En dónde está tu aguijón? La resurrección de Jesucristo es nuestra bandera, es el estandarte que sirve la Iglesia, es la señal de que resucitaremos un día, es la prenda que Dios nos da de que compartiremos con Él la vida eterna del cielo. La resurrección de Jesús es el mayor evangelio que podemos predicar, es el mensaje que debemos pregonar por doquiera, es el aleluya que podemos cantar, es el himno triunfal que nos colma de la más profunda alegría. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.